Muy bien, creo que ahí está todo. ¿Qué tal internet? Yo soy Kidei y bienvenidos una vez más a VoxetMX, el único canal de streaming que fue nominado a 7 Oscars, incluyendo mayor cantidad de pollitos en PUBG Lite. Bienvenidos, hoy es jueves y como de vez en cuando cada jueves hacemos Reflector Indie, esta serie de streams en los cuales le dedicamos la transmisión a algunos juegos indies que quizás no son tan conocidos por el público más general. Y pues aquí les vamos a dar un poquito de cariñito para que ustedes los conozcan y pues vean que hay atractivas ideas por ahí más allá de los Call of Duty de siempre. De siempre. Bienvenidos a todos los que estén aquí en el stream. Por ahí ya se dio la vuelta a Jepi. Muchas gracias Jepi por darte la vuelta por aquí a VoxetMX. También por ahí vi que Joe compartió en el stream. O bueno, compartió en Twitter el stream. Muchas gracias Joe. Y bueno, pues esta nochecita de jueves vamos a estar dándole una revisada a este título recomendado por muchos ampliamente llamado La Isla Encantada, un juego de una rana detective. Este título fue desarrollado de manera independiente por Grace Broxner, como lo pueden ver aquí arriba a la derecha en la pantalla. Y apoyada por Thomas Boker, que fue un programador del juego. Y la música compuesta por Dan Golding. Dan Golding, en los últimos años, digamos, fue un poquito más conocido por las multitudes, gracias a que compuso el soundtrack del juego del Gunson Title Bus Game. Y bueno, pues este juego es un juego, pues es un juego modesto, es un juego relax, vamos a convertirnos en una rana detective, vamos a resolver un misterio, aquí todos juntos. Es un juego bastante tranquilo, bastante divertido para toda la familia y para entretenernos un rato en este juevesito ya casi fin de semana. Vamos a empezar de una vez porque, como saben, en Reflector Indie, hay que irnos rapidito. Ok, usa el mouse para ver alrededor WSD. Y ya luego, luego nos damos cuenta, este es el sonido típico o clásico de Dan Golding con este jazz. Vamos a contestar, alguien nos llama. Hola, ¿Quién habla? Dice el detective rana. Supervisor, que creo que es un pingüino. Dice, es el supervisor. ¿Qué tal, supervisor? ¿Cómo va tu vida? Bastante bien. ¿Cómo están las cosas contigo? Acabamos de llegar de Indonesia. Ah, caray. Welcome back. Ah, loco, este vato sabe hablar en... ¿Indones? No sé qué idioma se halla. En fin. ¿Para qué me hablas? Tengo un caso para ti. Excelente. Excelente. Rápido a lo que nos truje, chencha. Tenemos un nuevo caso. Dime, dime, ¿de qué se trata? Dice. Tiro. Este va a poner bueno. Hay un... Hay un... Un perezoso. ¿Sí, verdad? El slot es el perezoso. Que es dueño de una isla... Un poquito lejos de la bahía. Se llama Martin. Y dice que ha estado escuchando un fantasma... Durante las últimas dos semanas. Así que... Contrató a un equipo de... Científicos de fantasmas. Anda la osa. No sabía que eso existía. Exactamente. ¿Qué rayos es un... Científico de fantasmas? Ni idea. Pero... Pues él contrató... A un montón de ellos. Y no han encontrado nada. Me pregunto por qué será. Han estado en la isla... Por dos semanas. Y el fantasma sigue suelto. Así que... El científico a cargo... Un... 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 Changuillo. Nos habló. Necesita ayuda. Y quiere... Que mande al mejor... Investigador que tengo. O sea, sé... Yo. Ah, no. Dice, no, pero... El policía... Eh... ¿Cómo se llama? Se me fue... Se me fue la traducción de... Langosta. El policía Langosta no estaba disponible. Así que te voy a mandar a ti... El segundo mejor investigador. Ok, está bien. Este... Reconozco el potencial de la Langosta. Pero pues tú eres... Tú eres buen hombre. Tú eres bueno. Así que qué onda. Le entras... Y... Como todos saben... En Box MX... No podemos rechazar... Una invitación a resolver un misterio... Paranormal. Suena bastante... No, no te asustes, chavo. No, no da miedo. Necesitas ser valiente, claro. Qué buena música, la neta. Está muy chida música. No air detectivesca. Muy acorde al juego. Gracias, Supervisor. Lo haré. ¿Me puedes dar un resumen del caso? Ok, esto es lo que debes de saber. El perezoso que ha estado escuchando al fantasma en la isla... Ah, no, más bien. El perezoso ha estado escuchando un montón de ruidos fantasmales en la isla. Llamó un montón de científicos de fantasmas, pero no han encontrado nada. Están atorados. Y... Tú tienes que resolver el misterio. Ese es el resumen, pues es lo que me acabas de decir prácticamente ahorita. Dice, ¿por qué dices isla encantada de esa moneda? Porque así se llama el caso. Ok. Muy bien, está bien. Así que es tiempo para que tomes tu lupa y vayas a investigar. Muy bien. Nos vemos. Perfecto. Este es nuestro caso. Nuestro primer caso. Vean nada más. Qué increíble oficina. Aquí tenemos un cuadro memorable. Supongo que de algún caso anterior o a lo mejor de alguna parrillada. No alcanzo a entender bien. Y aquí tenemos nuestra poderosa y confiable lupa. No podemos resolver el misterio sin ella, obviamente no. Dice, ahora puedo darle clic derecho para ver cosas de cerca. Hell yeah. Miren nada más. Ahora sí podemos ver ese cuadro de cerca. Vean. Cero distorsión. Imagen más clara que nada. Este teléfono se ve un poco narizón, un poco gordito. Pero pues parecía funcionar correctamente. Es hora de resolver un misterio. Ahí vamos, señores. Vamos a comenzar nuestra aventura. Grace Robsner presenta. Una música bien dramática. Una aventura de una rama detective. Como les decía, programado por Tomás Boker. Son tres formas. Man, qué buena música la neta. Está genial. Está para esta noche así perfecta como estamos ahorita. Aquí en el estudio fresquecita. Está muy buena para tener este misterio. Mo de el ratón ratón. Fresh eggs. Y el resto y un montón de animales. Caso número uno. La isla encantada. Está con ganas la composición de las tomas. Está bien chida. Y bien dramáticas. A pesar de que el juego es así como que bien colorido. Por cierto, voy a estar como que medio leyendo todos los diálogos y eso. Porque adversamente pues este juego no tiene traducción. Así que ojalá y le sirva un poco. Este vato me está saludando. Este es el changuito me imagino. A cargo de todo este rollo. Vamos a ver. Sus notas dicen. Quizás un nombre en un traje. Esas son sus notas. Perfecto. Qué onda changú. MM. Finalmente has llegado. Gracias por venir. No hay bronca. Me mandaron. Me ocuparon al mejor. Pues no pude venir. Así que aquí estoy yo. He escuchado mucho de tus aventuras. Soy un gran fan. Oh. Qué chido. Cuando pudiste encontrar quién estaba detrás de los robos en Witch Town. No pude creerlo. Pensé que nadie resolvería ese misterio. O sea. ¿Quién roba bosques enteros? No manches. Estaban robando bosques enteros. Aunque ya ha seguido mis publicaciones en el blog. Ah. La rana detective tiene un blog. Mystery Monkey 49. Excelente nombre de usuario. Eso implica de que había 48 mystery monkeys antes que él. Por eso tuve que poner el 40 acá. Dice. No me llames mystery monkey 49. Ese es mi nombre en internet. Puedes llamarme solamente mystery monkey. Genial. Ok. ¿Te puedo hacer algunas preguntas sobre el caso? Sí. 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 Pregúntame. ¿Qué es lo que quieres saber? Residentes. ¿Quién es el residente de esta isla? Ah. Él es Martin. Lo puedes encontrar. Escondiéndose en el bosque. Él piensa que los fantasmas no lo pueden encontrar ahí. Interesante. Investigaré. ¿Qué más desea saber? ¿Por dónde puedo empezar? Ok. ¿Con quién más puedo hablar aparte de ti? Larry el Alto. Rojo. Él siempre quiere conocer a gente nueva. Aunque. Realmente lo que quiere es que la gente nueva lo conozca a él. O sea, sé que es muy presumido. Muy bien. Pues es todo por el momento, mystery monkey. Ahí nos vemos una vez que haya resuelto el misterio. Muchas gracias. El Alto Rojo. Larry. ¿Es ese? ¿Es esa langosta del Larry? ¿Qué es esto? Una pista. Señores. Tenemos una pista. Hay una estrella de mar roja. Con ojos. Nariz y boca de vomita. Muy bien. Hay que anotarlo. Chin. No me traje mi libreta de apuntes. Bueno. Chat. Apunten esa pista, por favor. Es importante. Tenemos una estrella de mar. Con una cara. Eso es altamente sospechoso. Al bienvenido. Gracias por darte la vuelta aquí al stream. Bienvenido. Vamos empezando a resolver el misterio. Así que. Llegaste justo a tiempo. Traducción profesional. Gracias, Jeffis. Gracias, gracias por... Debería de ser un traductor profesional. Larry cañonga. La riata. Ándale. La riata. Este es... No, no, no. Este es un stream familiar, señores. No se me deschonque. Estrella de mar con cara anotado. Perfecto, Jeffis. Muchas gracias. Te vas a convertir en mi asistente. Entonces. Este vato es el que le gusta conocer a gente. A mucha gente. O que la gente lo conozca a él. Vamos a hablar con él. Larry. ¿Tú eres Larry? Larry Langosta. Yo no lo hice. Espérate. Si todavía ni te pregunto nada. Los sonidos. No vienen. Desde aquí. Yo, Larry, no hice esos sonidos. Ok. Ok. Si eso te vuelve un poco más sospechoso, la neta. Shelley, gracias por darse la vuelta aquí en el stream. Bienvenida. Bienvenida a este misterio. A ver si entre todos podemos... Podemos encontrar qué rayos está pasando en el traigo. ¿Listo para no... Para Fortnite? No. Ahorita estoy listo para resolver el misterio. Estoy en modo detective. Perdóname. ¿De qué? ¿De qué acaso no estás escuchando? Te acabo de decir que yo no hice los ruidos. Sí, pero pues es que... No me gusta que me acusen de esta manera. O sea, es que tú mismo te estás acusando. Ah, ¿no me estás acusando? Ah, bueno. Todavía estoy más tranquilo. Ok. 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 ¿Me vas a preguntar? ¿Me vas a hacer preguntas? Eh, sí. Pregunta. Hazme preguntas. Ok. Este cate como que es muy... Tiene mucho entusiasmo. Sobre los ruidos. Este... ¿Qué me puedes decir sobre los ruidos? Primero... Yo no soy el que nos está haciendo. Ok. Ya entendí que tú no eres el culpable. Está bien. Puede ser que así lo sea. Ok. Pero sé de dónde vienen. A ver, dime de dónde vienen. Vienen de una cueva en el bosque. ¿Y por qué no le has dicho a nadie? Porque nadie me escucha. Porque dicen... Larry, si tú no nos escuchas a nosotros, nosotros no te escucharemos. Genial. No, mi chavo. Yo creo que tienes un pequeñísimo problema de atención. Soy un... Excelente. Una persona excelente escuchando. Entonces, ¿cómo llego a la cueva? ¿Necesitas un aparato explosivo? Pregunta... ¿Y es eso seguro? Dice... Detective, estamos lidiando con fantasmas. Nada es seguro en estos días. Muy bien. Es... Es válido, es válido. Pero bueno, ¿qué más ocupamos? Necesitamos una receta... Para hacer... Un explosivo... De los libros antiguos de química. Muy bien. Entonces, necesitamos... Pasta de dientes. Lana. Oro. Y pasta. ¿Pasta? ¿Para qué queremos pasta? Ok. Ingredientes normales de explosivos. Está bueno. Si tú lo dices. Acá por mi rancho los explosivos se hacen diferentes, pero bueno. Ok. Sobre los ingredientes. Ah, bueno. Nomás me va a dictar qué ingredientes son. Muy bien. ¿Qué tienes por aquí, mi estimado? ¿Son ingredientes? ¿Qué es eso? ¿Eso es pasta? Mmm, pero no es mía. A lo mejor es tuya, ¿verdad? Ey, voltea. Vamos a hablar con él. No sé quién es. Bernie, el oso. Supongo que es un oso. Sí, yo soy el detective. ¿Qué onda? Ah, él es uno de los científicos de fantasmas. Sí. ¿Por qué tomaste un trabajo que no sabía ni qué rollo? Pensó que era un trabajo de agente secreto. Muy bien. ¿Y por qué pensaste eso? Pues decía, científico de fantasmas. Eso no suena como un trabajo real. Tienes razón. Muy bien. Pensó que solamente la gente inteligente como yo iba a saber que eso era una fachada para un trabajo de agente secreto. Ok. Tengo preguntas, mi estimado. Quiero saber qué fregados es esto que tienes ahí al lado. ¿Qué sabes de los ruidos de fantasmas? No parece que esos ruidos provengan de una criatura natural. Se escuchan raros. En ocasiones se escuchan como un pájaro. Pero a veces nada más. Ok. Entonces. Se les hacen sonidos raros. Pero al mismo tiempo dice que a veces suenan como pájaros. Quizás sea un pájaro. A lo mejor es un pájaro forráneo. Vernir. No soy un agente secreto. ¿Qué más quieres saber? ¿Por qué quieres ser un agente secreto? Los agentes secretos son los mejores. Por ejemplo, tú tienes una lupa. Yo quiero una de esas. Pero yo no soy un agente secreto. No entiendes. Soy un detective. O sea, este vato de plano ya se la creyó de que yo soy un agente secreto y lo estoy poniendo a prueba. Muy bien. Interesante. ¿Por qué quieres una lupa? Terco con un agente secreto. ¿Sabes qué? No me sirves de nada. Pero quiero esto. ¿Por qué esto parece pasta? Mi instinto detectivesco me indica que esto puede ser pasta. Y la pasta es un ingrediente para el explosivo. ¡Oh, oh! Otra estrella de mar. Pero esta se ve diferente a la otra. Yo creo que esta no es una pista. Quizás esto sí pudiera ser una pista. Es un insecto. Con una raya roja. ¿Y este vato? Fíjate aquí bien tranquilo, retozando. No vamos a interrogarlo. Se ve sospechoso. Sobre todo en esa pose tan sexy. ¿Qué onda, mi estimado? O sea, este güey para... Este güey para interrogarlo también se puso en una pose sexy. ¿Qué pasó, Jepis? No, no. Todavía no tenemos una... Todavía no tenemos... Bueno, sí tenemos una pista nueva, Jepis. Tenemos una pista porque Bernie, el oso, nos dijo que en ocasiones los sonidos parecen provenir de un pájaro. Así que nuestro fantasma pudiera ser un pájaro. Mientras estamos interrogando de manera sexy a este sexy cocodrilo. Creo que es un cocodrilo. Yep. Yo soy... Eh... ¿Qué? No, yo no traje tu pasta de dientes. ¿De qué estás hablando? Yo soy un detective. Vitec. ¿Cómo que perturbadoras las poses, men? ¿Cómo que no? Son poses perfectamente normales para estar en la playa. Detect. Está bien. Llámame Detect si tú quieres. Tengo preguntas. ¿Está bien? Sobre Detect. Una de las preguntas es tu sonrisa. Sí, definitivamente la sonrisa es... Es un principal tópico de conversación aquí. Pero... Espero que no te moleste que te pregunte, pero... Tienes una... Una hermosa dentadora. ¿Cómo le haces para mantenerla de esa forma? Bueno... Ok. Utiliza... Una poderosa pasta de dientes. Tikesmile... Cien... En uno. ¿Cien en uno? Ándale. La mía muy apenas es el dos en uno. Y este vato usa cien en uno. Ok. Obtiene... Cargamentos de pasta... Cada tres días. ¿Dónde puedo conseguir pasta para mí? ¿Tienes dientes? Dame un poco de la tuya. No hay bronca. Al cabo tengo poquitos dientes. Deje el lagarto. Sí, se me hace que él está conspirando con el gobierno. Tu ropa. ¿Por qué no llevas otro... Otra bata de laboratorio como los otros científicos? Ah, él es un científico. No manches, no parece ni de chiste. Es mi día libre. He estado trabajando mucho por las últimas dos semanas. Es muy importante que me tome un descanso y algo de sol. Pero es de noche y hasta ahí truenos. No pareciera que estés tomando mucho sol. Dice, sí, no escogí un buen día, sí. Porque a lo mejor no es de noche, pero está nublado. Perdón por interrogarte en tu día libre. Bueno, por lo pronto ya me voy y voy a tomar tu pasta de dientes. Porque eso es vital para la investigación. No, quiero tu pasta de dientes. Dame esa pasta de dientes. ¿No me la das? Muy bien. Ah, pues es que... Es que yo luego lo moví con la política. Por eso no entiendo luego esos chistes de caricaturas infantiles. ¿Y ese koala? Yo no sabía que los koalas nadaran. A lo mejor por eso trae el inflable. Vamos a interrogar a ese koala. ¿Y por qué traes esa concha? Ah, no. Así, es una concha en la mano. ¿Por qué traes esa concha ahí? ¡Koala! ¿Qué fregado estaba haciendo ahí? Nada. Ok. No más preguntas. Ya te dije, niño. Es corrupto. Pero hay una tormenta. Pero aún no llueve. Así. Y dice que además no es tan peligroso nadar en las tormentas. Todo el mundo me dice que me salga del mar. Pero estoy más a salvo aquí. Achis. ¿Por qué? Porque no hay fantasmas en el agua. Fantasmas no pueden nadar. Los fantasmas pueden flotar sobre el agua. Martín dijo que los fantasmas no pueden nadar. Ok. ¿Por qué estás triste ahí en el agua? Realmente quiero un imán. ¿Y por qué rayos quieres un imán? Mi sueño es conectar o instalar un imán en un barco. ¿Por qué? Porque un barco es rápido y yo no soy rápido. Si me agarro del imán, yo iré también muy rápido igual que el barco. Ok. Tiene sentido. Ok. No, la neta no. Pero no tengo idea de dónde pueden juntar uno. Y aunque lo tuviera, no voy a salir de aquí. No hasta que me encuentre un fantasma. Muy bien. Realmente eso no es interesante, detective Rana, pero bueno. El fantasma. ¿Qué me puedes decir de los fantasmas? Nada más que hay... Ha escuchado ruidos que provienen de los agujeros en la isla. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en el agua? Dos semanas, no manchas. Te vas a hacer todo frijol y remojado. Ok. ¿Qué hay sobre el imán? ¿Qué hay sobre el imán? Te puedo dar esta concha a cambio de un imán. Pensé que pudiera ser magnética, pero no. ¿Cómo fregado? ¿Por qué rayos pensaste que una concha pudiera ser magnética? No eres científico. Ok. Está bien. Ok. Nada que decir. No más preguntas, su señoría. Ahí nos vemos. Ok. Hasta ahorita, ninguno de los personajes ha sido de mucha ayuda que digamos. Un koala con una concha demasiado sospechoso. Esto es sospechoso. Yo le dispararía y después le preguntaba. Este, no, desgraciadamente... Tenemos que preguntar primero a alguien. Ah, de hecho aquí hay un imán. Excelente. Ya tenemos un imán. Se lo daremos inmediatamente al koala o lo hacemos sufrir un poco más. Notas. Agujeros. Sonidos. Necesitamos tomates. Para la sopa. ¿Quién es el fantasma? No estoy calificado. Perfecto. Y vamos a ver. ¿Qué más tienen aquí en el tablero? No separarnos mientras buscamos por el fantasma. Como en Scooby-Doo. Muy buenas notas. E interesante saber que en este universo existe Scooby-Doo. ¿Quién tomó mis lentes de sol? Regrésenlos. Y es una foto del koala. Perfecto. Y aquí tenemos otro científico. Otra estrella de mar con cara. Línea de ciencia. No se acerque. Debí haber escuchado el signo a la línea. Bueno. Vamos a ver quién es este hombre. Noodle. ¿Qué ha habido, mi estimado? ¿Aburrido? ¿Cómo que estás aburrido? Eso es sospechoso. ¿Cómo puedes estar aburrido si hay un fantasma en la isla? Anótenlo, chat. Tercera pista. Uno de los científicos está aburrido. Eso no puede ser posible. Perdón por llamarte sospechoso. No fue mi intención. ¿Por qué estás aburrido? ¿Qué no supone que catar fantasmas es algo excitante? Sí, por la primera semana. Pues sí. Todo con el paso del tiempo se vuelve un poco monotón. Tío de rosa. Está soltando pelo por todos lados. ¿Te puedo hacer preguntas? Sí. Ah, lana. Si pudiera ocupar esa lana. Para explosivos. ¿Existe un multiverso? Aparentemente sí. Pero si Scooby-Doo ya es un perro en el multiverso. En nuestra tierra. En el mundo de... De... La rana detective. ¿Scooby-Doo seguiría siendo un perro o sería otro unival? Eh, eh, eh. Piensen en eso. ¿Por qué estás arrojando tanta lana? Ah, ¿por qué...? Todo está creciendo. Normalmente se corta la lana una vez a la semana. Pero ya llevo dos semanas aquí. Así que bueno. Hay lana por todos lados. Y a nadie le gusta esta lana. La mayoría de la gente le gusta la lana. Yo la uso para muchas cosas. Para suéteres. Ah, ya ve. Mi abrigo es... Está hecho de lana. Qué raro. Tiene sentido. Dice no. Es raro que estés vistiendo... Mi... Mi pelo. Pues sí. Sí, cierto. Tienes razón. Pero si alguien hiciera unos guantes hechos de mi pelo, pues también se sentiría raro. Se sentiría raro. Pues esta es la primera vez que escucho de alguien que vista lana. Estoy seguro de que esa camisa es de lana. ¿Qué? Ah, es una oveja. Más es que no parecía oveja. Ok. Está sorprendido. ¿Me están diciendo que estoy vistiendo con la oveja de alguien más? ¿Con el pelo de alguna otra oveja? Yep. You. Pero bueno. Sería feliz de tomar tu lana porque la ocupo para hacer un explosivo. No preguntes más. ¿Te puedo hacer más preguntas? Ok. Bueno, aparentemente necesitamos una escoba, señores, para agarrar la lana. No sé si yo la veo muy bien enrolladita y tirada, pero bueno. Sobre el agujero. ¿Qué onda con este agujero? Lo odio. ¿Por qué? Que nunca hace nada. Pues es que es un agujero. No se supone que haga nada. Ok. Quiere ver fantasmas, pero no agujeros. Bueno, en ese punto tiene razón. ¿Has visto hacia adentro? Sí. Y no hay fantasmas. Solamente hay un agujero. Pero se hace cada vez más pequeño entre más bajas. Ok. ¿Has escuchado sonidos por el agujero? A veces. Pero no tantos como en los agujeros de Bernie y Larry. ¿Quién es el jefe? Hay un jefe de científicos. ¿Quién es el jefe? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? No, vato, eres inservible igual que los demás. Pero quiero esta lana. Quiero esta lana, pero necesito una escoba. Chale, necesitamos muchas cosas. ¿Cangrejo? ¿Qué me puedes decir al respecto? No sé, ese cangrejo para mí pareciera como si ya estuviera confesando un crimen así de buenas a primeras y todavía no le pregunto nada. No sé. Chat. Agregan al cangrejo a la lista de pistas. De pistas se ve sospechoso en esa pose. Bueno. Ok, ¿y eso? Un insecto con cara de humano. Ok. Eso es bastante normal. Veamos. Vamos a adentrarnos más a la isla. Necesitamos una escoba que ya la estoy viendo. ¡Eres el perezoso! ¡Eres el rey de la isla! Yo voy a robar su escoba. Como podemos ver... Sí, definitivamente es una escoba. ¡Una escoba! Entonces, antes de que se nos olvide, vamos por la lana. ¿Cómo le hago para usar la escoba? Pues se la doy a él. ¡Escoba! ¿Estás listo para limpiar? ¿Me puedo quedar con la escoba? Pues sí, no es mía, total. Ok. Perfecto. Ya tenemos lana. Ya tenemos un ingrediente para nuestro inclusivo. ¿Y ese chapulín político mexicano? No sé. ¿No lo puedo interrogar? Pero no se ve sospechoso, güey. Se ve bastante tranquilo. Se ve buena onda. No lo voy a molestar por el momento. Ok. Entonces, esta es la cueva por la que debo de entrar. Y sí, pues necesito un explosivo para entrar porque hay un montón de piedras. Tenemos mucha gente que quiere interrogar aquí. Serpiente, ¿tienes algo que decir al respecto? ¿No? Bueno. Este vato tiene una lupa igual que yo. ¿Será acaso un detective encubierto? Eh, tú. Eh, tranquilo, tranquilo. Orbit. ¿Shells? No, yo no voy a pisar tus, tus, tus conchas. Cangrejo agregado. Gracias, ya piste. Perfecto. Pero, pues, si no hay conchas en ningún lugar, ¿cómo? Yo no te estoy aplastando nada. Sé cuidadoso. Ok, ok. Está bien, está bien. Voy a ser cuidadoso. ¿Vas a continuar parado de esa manera? Sí. Chinga. Ok. Te interrogaré en esa pose, pues. Tiene que estar parado así porque está alarmado, según él. Está en una pose de alerta. Protegiendo sus... Conchas. De los pies peligrosos de una rana. Eso es discriminación. No seas racista, tú, pájaro. Sí, de hecho, o sea, no veo ninguna concha. ¿De qué fregos estás hablando? Ah, es porque son pequeñas. ¿Qué tan pequeñas? Demasiado pequeñas... ...para tu pobre lupa. No le digas pobre a mi lupa. Voy a hacer preguntas, ya dejemos de hablar de conchas. Ok, me puedes hacer preguntas, pero sé cuidadoso. ¿Qué es la canción? Esa cueva. ¿Qué me puedes decir de la cueva? No estoy seguro ni siquiera que sea una cueva. Parece nada más un montón de piedras. Me perdonas. Pues sí, se ve como una piedra. Una cueva, mi estimado. Ok. Total, no podemos estar de acuerdo a nada. Pero sí, literalmente es una cueva. Está confirmado. Búscalo en Google. ¡Potaito, potaito, potaito! Nadie pronuncia potaito de tambor. Ok. Ok, este vato no nos está sirviendo de mucho. Bueno, sobre las conchas pequeñas. ¿Por qué no simplemente agarras una concha más grande? ¿Qué fue? ¿Por qué me insultas? ¿Cómo que no hay? Pues sí hay. Yo conozco a alguien que tiene una y la voy a conseguir. ¿Sabes qué? Bye. Voy a conseguir esa concha. Y te voy a quitar esa lupa. Por cierto, ¿no se ven las estrellas? Definitivamente está muy nublado. ¡Eh, tú! ¡Koala! Ten. ¡Koala! Ten el imán. Ya te puedes ir en tu barco. Sí, dame esa concha. Un imán real. ¿Ya te vas a ir? No, ya no dice nada. Muy bien. Ya tenemos una concha y tenemos dana. La concha no era el ingrediente para el explosivo, pero vamos a soprender a este vato exagerado. ¿Qué onda? ¿Qué tal te quedó loco, pájaro? Aquí tenemos una conchota. Esa es una historia larga, ¿cómo la he construido? Ah, entonces no me interesa, no me gustan las historias. que negante. Que negante. Sigo en alerta. Me acaban de dar una lupa, pero ya tenía una lupa. O sea, tengo dos lupas. ¿Para qué quiero dos lupas? Ah, alguien me pidió una lupa. Eh, tú. Sin pies. Alguien me había pedido una lupa. Y ese alguien... Eh, ¿qué es eso? ¿Vieron eso? Eso parecía un fantasma. ¿Lo vieron? Maldita sea. Y en el agua. Eh. ¿Será acaso es el fantasma? ¿O no? Anótenlo en la... Anótenlo en la pista. En la libreta de pistas. Los fantasmas pueden... Caminar en el agua. Son dioses entre nosotros. Maldita sea. Vamos a ver si al... Al otro vato le interesa... ¿Quién era? El oso, ¿no? El oso, el que no sabía qué rollo. Tengo una lupa. Dame esa pasta por la lupa. De agente secreto a agente secreto. Mira, tengo una... Una lupa extra. ¿Qué onda? ¿La quieres? Dame esa pasta. Deja de llamarme... Agente secreto. ¿Quieres esta pasta? Hell yeah. ¡Dámela! Yeah. Ya tenemos dos ingredientes, señores. Otro insecto. No alcanzo a ver qué fregados es. No sé. Se ve bastante normal. Vamos a hablar con el dueño de la isla. Que es el perezoso. Apropiadamente vistiendo... Una corona. ¡Martín! ¿Quién soy yo? ¿Quién te atreves a no saber quién soy yo? Soy el detective rana... De la agencia... De investigación. No me asustes. Güey, o sea... Venía caminando de frente de ti. ¿Por qué fregados te asustas? No he dormido en dos semanas. No soy Martín, el rey de la isla. ¿Eres un rey? Bueno, pues no. Cuando llegué a la isla no había nadie. Así que se autoproclamó rey. Muy bien. Finlay. ¿Quién es Finlay? ¿Quién rayos es Finlay? Finlay. ¿Eh? ¿Por qué no me contestas? Te voy a hacer preguntas. ¿Quién fregados es Finlay? Finlay vive en una isla cercana a esta. Y viene a visitar cada... Y viene a visitar cada... Cada... Cada algunos días. O casi. Cada unos cuantos días. La última vez que vi a Finlay... Ella... Ah, es una mujer. Ella... Estaba hablando sobre una canción que quería cantar para una competición. ¿Ok? Finlay. Sus movimientos eran bastante increíbles. Así que ella posiblemente va a ganar. Pero no la ha visto... En un rato. Seguramente porque se está preparando para la competición. Finlay. ¿Será Finlay nuestro fantasma? Lleva desaparecida un rato. No, no creo que sea Finlay. ¿Qué es la competición de... 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es mañana? El mejor... Bailarín gana. Ok. Es todo lo que me puedes decir. Ok. Ok. Sobre los ruidos. ¿Qué me puedes decir sobre los ruidos? No sé de dónde vienen, pero... Son de un fantasma. ¿Cómo sabes que son de un fantasma? Porque tengo un libro de fantasmas. Se llama... La guía de los fantasmas. Pruebas a prueba de idiota. Para detectar fantasmas. Ok. Seguramente lo escribió Carlos Trejo. En fin. Bien, el fantasma dice que... La gran mayoría de los fantasmas no pueden ser vistos. Y como no... Y como no he visto ningún fantasma... Es prueba de que lo hay. Un momento. Ok. No puedo debatir eso. Y luego, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Te puedo ayudar? Ok. Tiene miedo de los fantasmas aún. Y que le gusta... De leer historias de fantasmas... En el interneis. No, no te vas a morir, hombre. Ahorita vamos a encontrar... El fantasma. No te apures. Qué dramático. Ok. Voy a encontrar... Qué culpable en todo esto. Siéntate y relájate. Ok. Chiqueras, a veces es un gran fantasma. Vamos a intentar un ejercicio de visualización. Dijiste... ¿Qué? ¿Exocismo? No. EJERCICIO. Imagina que estás en una playa... Rodeado de olas... Y vas a sentir... Una brisa en tu cara. Rana. Literalmente estamos en una isla con una playa con olas y con brisa. Ok. Bueno, esta isla no es... Esta playa no es segura. Hay un fantasma. No, el fantasma se fue de vacaciones. Está en un viaje o coche. Ok. Le está pasando toda una técnica de meditación para relajarse a este oso. Está diciendo... Todo está tranquila. Todo está tranquilo en esta isla porque el fantasma está de viaje. Así que... Estás tranquilo. El fantasma está de viaje. El fantasma está de viaje. No pasa nada. ¿Ya ves? Ya te relajaste. ¿Qué me vas a dar a cambio? Una pieza. Oh, oro. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Oro. Lana. Basta. Nos falta... Nos falta pasta de dientes. Estoy casi seguro que está... Que este ratón tiene... La respuesta. Mira, acá me... Mou. Es una Mou. Más bien. No te ves muy bien que digamos. Nunca he hablado con un detective antes. Ok. No te quiero avergonzar. No, para nada, para nada. Todos somos raza aquí. ¿Te puedo hacer preguntas? Sí, sí, pregúntame. Sobre el fantasma. ¿Qué me puedes decir del fantasma? Hay un fantasma. ¿Qué no supone que eres un científico de fantasmas? Estás aquí. Y si estás aquí, seguramente porque hay fantasmas. Pensó que era... Un científico de pan tostado y no de fantasmas. Excelente. ¿Qué te gusta el pan tostado? Sí, por eso sí se siente. Genial. ¿No has escuchado ruidos raros? Un montón. Pero no cree que venga de un fantasma. Entonces, ¿de qué? ¿Por qué eres tan nervioso? Le tiene miedo a los detectives. Uy, que la... Pero yo soy una rana. No me tienes que tener miedo. No soy venenosa. En realidad está... Tiene miedo del Mystery Monkey. ¿Me tiene miedo al Monkey? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Ah, porque es un gran fan de mi blog. Y no quiero avergonzarme... Avergonzarte enfrente de él. Ok. Te puedo ayudar en algo sobre eso. Y hay una competición de danza mañana. Quiero competir. Y mostrarle al chango que soy muy bueno en bailar. Pero no sé qué estilo de baile le impresionará. ¿Le puedes preguntar? Ok. Y aparentemente tiene... De esta cosa para gorgorear. Para hacer gárgaras. Cuando se pilla los dientes. Y eso se lo puedo dar al cocodrilo que está allá. Y con eso... Cumpliríamos nuestro objetivo. ¿Dónde está el chango? Ah, acá está. ¡Chango! Tengo pregunta para ti. ¿Te gusta algún tipo de baile? ¿Qué tipo de baile te buscan? Es? ¿Escuchad? ¿Dónde está el chango? ¿Dónde está el chango? ¡Logo! No creo que ese ratón vaya a poder hacer breakdance, se veía medio torpe. Obtuve información de chango, perfecto, vamos a pasársela a este ratón tan temeroso. Ya hablé con el chango, quiere que bailes breakdance. ¿Sabes bailar breakdance? No creo que vayas a poder, mi estimado, pero bueno, dame eso. Bueno, parece que Al tiene problemas con el internet, lo siento, mi estimado. Estamos a punto de resolver el caso, estamos a punto de crear el explosivo. Ya casi tenemos todos los ingredientes. A ver tú, sospechoso lagartijo. Este, creo que se murió, permítame un momento. Creo que se murió tu internet, porque yo sí veo el stream activo, mi estimado. Ten, te cambio este líquido para tu boca, líquido bucal a cambio de tu pasta. Hell yeah, tenemos todo listo para resolver el misterio. ¿Resolveremos el misterio o no, señores? ¿Quién era el que...? Ah, es este batularri y el... Ay, aquí hay otro pozo, ni me había fijado. No puedo bajar. Mucho más. Ey. Aquí tengo los... Pasta, lana, oro y pasta. Ya los tengo, mi estimado. Tengo todo, listo. Vamos a hacer... Dinamita. Vamos a cocinar algo de dinamita y vamos a empezar a explotar por todos lados. ¿Qué onda, señores? ¿Resolvemos el misterio o qué onda? ¿O lo dejamos como un cliffhanger? Truquelandia. Todos los misterios, men, son realmente una aventura truquelandia en el pueblo. Es el momento en el que hemos... Que hemos esperado todos. Es hora de... Abrir... Esa cueva a base de explosivos. Entonces, tenemos en nuestras pistas... Vamos a ver nuestra libreta de pistas. Vamos a ver... Aquí, Jeppis... Nos apuntó. Estrella de mar con cara. Según yo, habíamos anotado al... Al cocodrilo. Al cocodrilo. Por supuesto, sexy. El koala con concha. El cangrejo. Basándome en estas pistas, puedo concluir que... Definitivamente vamos a encontrar a un fantasma, porque las pistas no hacen sentido para nada. Larry, los explosivos son peligrosos. Ok, ok, tiempo de cuidadosamente hacer explotar esta cueva. Ok, muy bien. No quiere entrar a la cueva porque eso se muere. Le gusta el sol. Así que, buena suerte. ¡Sobres! ¡Ah, caray! La explosión sí estuvo fuerte, aunque no se escuchó. Una explosión potente, pero silenciosa. Así como otro tipo de explosiones, que es mejor no hablar de ellas. Estamos dentro de la cueva Se ve mucho más grande De lo que parecía por fuera Esos parecen ser hongos Oh no Nos estamos adentrando a la cueva Hay hongos por todos lados Y escucho ruido Escucho pasos Se escucha música Lo sabía Es un fantasma Bailarín Vamos a invitarla Vamos a invitar al fantasma Al concurso de baile Ah, no, es Finley Yo pensé que era un fantasma ¿Qué onda? ¿Eres un fantasma? La pose de la rana Así como listo para pelear Se ve bien curado Este, ok ¿Estás segura de que no eres un fantasma? Yep Ok, perfecto ¿Quién eres Finley? ¿Quién eres tú? Dios mío Por favor, hombre Eso es lo efectivo Momento Finley Yo conozco ese nombre Pues claro Finley es la amiga del perezoso Y también es un fantasma Más que no lo quiere admitir Es la primera pista De alguien que está mintiendo Es negar Negar la afirmación Tú eres amigo de Marte Amiga de Marte Simón Que está haciendo aquí Practicando Para el Para el La competencia que es mañana ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Dos semanas Mmm El mismo tiempo que llevan Escuchando al fantasma Ok ¿Estás segura de que no eres un fantasma? Espera dos semanas ¿Has visto algún fantasma por aquí? La pájara Peggy No ¿Martin sabe que estás aquí? No ¿Por qué no? No le gusta entrar a lugares oscuros Porque dice que están encantados Porque lee todos esos libros Sobre fantasmas Y piensa que Hay un fantasma en cada hoyo Lo dice Es bueno para mí Porque eso me sirve para entrenar Entonces ¿Has estado bailando Por dos semanas seguidas? ¿No estás cansada? Dice Bueno En ocasiones me acuesto Y me duermo en esos Hongos Ah no Se acuestra Dice que esos hongos Son súper condicionales Yuuu Ok Entonces Martin Dice que ha escuchado sonidos Medio raros Por todos lados Y tienen miedo Dice Finley Que ha estado escuchando el radio Mientras baila Así que el sonido del radio Pudo haber viajado Por cualquiera de los hoyos Que están arriba Y llegar a la superficie Y ahí es donde los escucha Este El oso Martin No sé No me convence Sigo pensando Que eres un fantasma Pudiste haber muerto Aquí en esta cueva Porque la cueva Estaba cerrada Con piedras No hubieras podido salir Y Finley dice Ah entonces Me hubiera convertido En un fantasma De veras Momento A lo mejor Si eres un fantasma ¿Ves? Todo indica Que si es un fantasma Bueno Vamos a salir de aquí Por lo pronto Como camina la rana Bien orgullosa De haber resuelto El misterio Estaba en una cueva Estaba en una cueva ¿Cómo te metiste? Si estaba cerrada Por dos semanas Momento Si la rana Resulta que no había Ningún fantasma Yo no estaría tan seguro De eso Hasta no probar Que ese pájaro O esa pájara Este No sea un fantasma Sigo pensando Que es un fantasma Ya ves La importante lección De este juego Es Nunca le creas A los libros Porque los libros Están equivocados Hay que creerle A los hechos Ahí lo está diciendo Los libros Los libros son Sin excepción Este Completamente falsos Yapa Ok Nos acaba de interrumpir La desarrolladora Del juego Grace Rockser Dice Hola Una disculpa Por la interrupción Ok Espero que esté Disfrutando el juego Si La neta Si Está bastante entretenido ¿Qué onda Grace? Dice No te voy a No te va a tomar Mucho tiempo Dice Mientras Estoy de acuerdo En la mayoría De los temas Que abarca El detective Dice Existen contextos En los que los libros Pueden ser bastante Útiles E informativos No estoy seguro De eso Es importante Checar La validez De las fuentes De los autores Y checar Para que un libro Esté actualizado El internet Puede ser También Un lugar Donde puedas Un lugar útil Para encontrar Información Pero Estate seguro De que la información Sea de un sitio En el que puedas Confiar Gracias por tu tiempo Disfruta El resto Del juego Muy bien Gracias Grace La verdad es que le creo Más a la rana Detective Pero bueno Gracias por abrirme los ojos Al hecho de que los libros No se ven para nada No me de nada Para eso estamos ¿Quién más está compitiendo En esta Competición De danza Nomás ellos dos Ah y el ratón Sí Cómo no Él va a competir En breakdance No me vas a pagar Por resolver el misterio Aunque realmente No lo resolvió Porque Ese pájaro Es un fantasma Ok Entonces Movieron la competición Para hoy Porque luego Como ya se resolvió El misterio De los fantasmas Los científicos No van a estar Mañana Así que Ahí está la competición Por cierto Lo que está bailando El ratón Definitivamente No es breakdance No sé qué es Pero no es breakdance Pues ahí lo tienen señores Esto fue La isla encantada Juego de un detective rana Esto fue reflector indie Aquí lo tienen Llegamos al final del juego Una aventura bastante Entretenida Con personajes La neta Muy divertidos En sentido del humor Simple Pero Ese En sentido del humor A mí me gusta Está muy reban El juego Este Y definitivamente Está muy chida La música En este juego Aquí lo vamos a dejar En este reflector indie No les Este Digo No me Preocupo mucho Como que mostrarles El El final del juego Porque Para su conocimiento De todos los que nos están viendo Este juego Tiene una secuela From Detective 2 Y en esa secuela Hay un misterio Completamente nuevo A resolver Así que Si ustedes quieren saber Qué pasa en esta secuela En este nuevo misterio Pues pueden conseguir Este juego Junto a este En todas las entiendas Conocidas En nichio Lo pueden conseguir En GOG Lo pueden conseguir En Steam Son juegos Muy baratos Y la verdad Vale la pena Para que los jueguen Si tienen hijos Lo pueden jugar Con ellos Este Y pasarse Un buen rato Al menos Una horita Muy buena Y aquí ya saben Busquen estos juegos Frog Detective O Grace La señora le dicen La coin demon No tienes en mitad Del juego Bueno Bueno Pues es que tenía que aclarar Un poco ahí Las intenciones O los comentarios De la rana Detective Muchas gracias a todos Por estar aquí Esto fue Como les digo Reflector India Aquí en Box MX Recuerden Seguirnos En las redes sociales En todas las redes Había así por haber Hacemos Steam Prácticamente todos los días En Facebook Y aquí en Twitch Así que Asegúrense de seguirnos Por medio de Twitter Por medio de Instagram Únanse a nuestros seguidores De Discord Para que Estén al pendiente De Las transmisiones A que horas comienzan Y por medio de que canal Nos vamos a transmitir Perdonen que esté hablando Así como que medio Distanciado Pero es que Esta música Yo la conozco Y eso acaba de Hacer explotar Mi cabeza Yo conozco esta música Y si ustedes son seguidores De mis streams Seguramente también La conocerán ¿Quién fue el ganador De la competición de baile? Eso lo tendrán que elegir Joe Y a todos los que estuvieron Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete-se al canal! Gracias por ver el video.